El partido Vox en España publicó que ha sido el que más ha crecido en este país. El mismo partido que se salió del recinto ante el discurso de Gustavo Petro. Cabal compartió su publicación y dijo que el crecimiento de Vox deja claro que la oposición contundente es lo que representa a la gente. La defensa de la familia, de los principios, valores y libertades es el camino, pues la sociedad está cansada de los cambios que implican degradación. Petro le respondió tan solo con tres palabras. Es Alemania, 1933. Cabal le replicó que los nazis son socialistas y son hermanos de los fascistas y los comunistas, de doctrinas colectivistas siamesas, hijas del socialismo, la religión que usted profesa. Según ella, el libre mercado es creatividad y proviene del espíritu, del individuo, no de ningún mamerto alucinado y su frenesí por el Estado. El activista físico impuro le respondió que decir que los nazis eran socialistas solo porque llevaban esa palabra en el nombre de su partido, es como decir que los uribistas son de centro y democrático solo porque llevan esas palabras en el nombre del partido. Pero según historiadores entrevistados por la BBC, hay una confusión de conceptos. La profesora Denise Rollenberg de la Universidad Federal Fluminense declara que los nazis rechazaban la derecha tradicional de la época, pero también a la izquierda, y se querían mostrar como un tercer camino. Y tal como dice físico impuro, creer que porque la palabra socialista aparece en el nombre del partido nacional socialista alemán. Es de izquierda, es una gran ignorancia de la historia. Según Isidoro Blistin, profesor de lingüística y semiótica, experto en análisis del discurso nazi, pues lo fundamental era el término nacional, ya que los teóricos del nazismo buscaban defender la idea de que ellos eran descendientes directos de los arios. Sin embargo, esto le respondió Cabal a físico impuro, quien le regala al profesor el libro de mi lucha, Mein Kampf, de Adolf Hitler. Una repasadita no le caería mal. Así que nos fuimos al artículo académico de Diez Castaño, que habla sobre la ubicación del fascismo de la Alemania nazi, dentro del espectro político de la extrema derecha. Allí Diez Castaño analiza el libro de Hitler, del que habla Cabal, Mein Kampf, mi lucha. Así que vamos a darle una repasadita. Y esto dice, para Hitler, los socialdemócratas y los marxistas comunistas eran la misma cosa, una masa política frente a la cual no hacía diferencia. Debe dejarse claro que los nazis no solo estaban en contra de los socialdemócratas, sino de cualquier organización política que no fuera la suya propia. Su verdad era absoluta. Sin embargo, en el artículo académico se expone, a través de la interpretación histórica, las razones por las cuales el régimen fascista alemán se aleja completamente de las corrientes de izquierda, ubicándose por el contrario al concepto de extrema derecha. Muchas gracias Cabal por recomendar el libro. A la discusión se unió la misma embajadora de Alemania en Colombia, Marianne Zugraf, quien dijo que los nazis no eran socialistas. El fascismo es una ideología de odio. Los socialdemócratas fueron de los primeros asesinados en los campos de concentración, tal como leímos en el artículo anterior. Sin embargo, Cabal le respondió a la embajadora. Lamento informarle que Hitler y Mussolini eran socialistas. Y el socialismo es el vientre de donde nació el fascismo, el nazismo y el comunismo. Doctrinas todas colectivistas que anulan al individuo y privilegian el poder y la religión de Estado. Palabras ante las que el congresista Alejandro Ocampo se pronunció. La misma que cree que la Unión Soviética sigue viva es la misma que asocia el nazismo con el socialismo. Senadora, usted cuando cumple años es que le quiero regalar un libro de historia. Así no hace aseveraciones tan irresponsables. Perdone el desconocimiento de esta parlamentaria embajadora. Pues recordemos que en un conversatorio con el espectador, la senadora afirmó que a la ONU pertenecía la Unión Soviética. Máximo organismo en esa jerarquía es el Consejo de Seguridad de la ONU, del cual hace parte el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Francia, el gobierno, el gobierno... Ocampo continuó rematando a la senadora y a Miguel Polo Polo con estas fuertes palabras. Señora embajadora, quiero presentarle excusas en nombre de millones de colombianos y colombianas. Que sentimos vergüenza. La senadora María Fernanda Cabal es la prueba de que nuestro sistema educativo debe mejorar urgentemente. Le aconsejo no le preste atención a sus comentarios. Ella dice que la Unión Soviética aún existe. Ha sostenido que comunismo y fascismo son lo mismo. Y ahora dice que Mussolini y Hitler eran socialistas. Algunas personas en Colombia sostienen la teoría que pudo haberse caído de la cama en sus primeros años. O también que le dieron un té tero vinagre o vencido. Pero aún no se ha podido confirmar. La senadora Cabal es la líder de la oposición en compañía del congresista Polo Polo, quienes por demás se denominan la oposición inteligente. Así que no espere mucho de la oposición. Por último, compartió la fotografía de la senadora con su popular frase, estudien vagos. Y reiteró, cada vez que Cabal y Polo Polo tuitean sandeses inmediatamente yo.